Música 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 Vamos un pillo una vez más Que con garra hay que jugar Otra vuelta Tenemos que dar Y vamos por otra estrella Vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir Tampón Y vamos por otra estrella Vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir Tampón Y vamos por otra estrella Vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir Tampón Y vamos por otra estrella Vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir Tampón Salir Tampón 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 Gracias por ver el video